¡Sí se puede! No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Gobierno que es gobierno, ahí no se defiende. Lo que está pasando aquí es el proceso de recuperación de un bien común que nos robaron a toda la ciudad de Madrid. El conflicto de la Ingobernable empieza en 2015, que es cuando Ana Botella cierra el centro de salud y la universidad pública que había aquí, cuando regala a la Fundación Ambas, le rebajan el valor patrimonial al edificio para su demolición, un edificio de 1935 protegido, etc. Dos años después, el nuevo ayuntamiento llamado del cambio, de ahora Madrid, no había hecho nada para denunciar lo que había pasado con este edificio. Fuimos las miles de personas que después de la manifestación de Madrid no se vende recuperamos este edificio. Miles de personas han hecho uso, han ejercido su derecho de uso sobre un bien público que habían cerrado. Puede haber un desalojo en cualquier momento. Seguimos exigiendo soluciones dialogadas frente a quienes solo nos han insultado, nos han amenazado, nos han llamado parásitos. Todo lo que hay aquí ya es indesalojable, todo lo que hay aquí ya forma parte de la historia de las luchas de nuestra ciudad y vamos a seguir defendiendo espacios para hacer la vida que merezca la pena ser vivida, como dicen las feministas. Los técnicos del ayuntamiento han venido hace un rato a comprobar cuál era la situación del espacio y al ni siquiera poder acceder a la transporte debido a la cantidad de gente que hay en esta plaza, en esta puerta, por la cantidad de gente que ha venido a defender la ingobernable, este espacio ya indispensable para Madrid, nos han dicho que no se puede producir el desalojo por la cantidad de gente que hay. Por eso podemos decir a día de hoy que el intento de desalojo que se va a producir hoy se ha parado, así que la ingobernable se queda. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!